¿Qué es lo que se ha convertido en el proyecto Solidario? Este año fue muy positivo. Doy clases y acompaño más que nada con las tareas. Ellos salen de la escuela y vienen acá como si fuera el comedor de su casa. Así que traen sus cuadernos, nos sentamos y tengo chicos desde 5 años hasta chicos de secundaria que por ahí necesitan matemática, en inglés, no que sea. Nos sentamos y hacemos la tarea como lo pueden hacer en la casa, pero quizás en la casa los papás están trabajando y no pueden brindarle ese momento. Así que tratamos de acompañarlos en lo escolar. Para mí fue una experiencia distinta. No sabía cómo, yo trabajaba en el grado, pero esto es totalmente distinto. Y al principio estaba medio shockeada a ver cómo me iba a desempañar. Pero con ellos todo es más fácil. Ustedes no sé si habrán visto. Esto es una sala chiquita donde ahí damos la leche, ahí jugamos, ahí hacemos la tarea, ahí repartimos la ropa, preparamos bolsones para la gente que necesita. Entonces en el mismo espacio yo tengo que dar clases. Y se complica porque no hay independencia de un lugar a otro. Entonces la idea es poder agrandar la biblioteca y hacer un espacio que sea de merendero y otro donde podamos dar talleres, clases de apoyo, lo que sea.